Red Inocente es una conferencia internacional muy reconocida por su labor y entrega para los privados de libertad que son condenados a largas penas de prisión siendo inocentes. Nuestro país como baluarte de los derechos humanos será sede en octubre de este evento y la fundación Fundeprode pide a la ciudadanía el apoyo para lograr la meta de tener connotadas figuras en nuestro país. Para ello han organizado una rifa denominada Un Chuzo para Mamá. El valor de la acción es de 2.000 colones con los que podrá tener opción de ganarse un automóvil, un scooter, entre otros premios. Red Inocencia es una organización a nivel internacional la cual somos nosotros aquí parte de ellos en Costa Rica y busca inocentes en todos los sistemas judiciales del mundo. Diferentes figuras nacionales apoyan esta causa que ha sacado de la cárcel a gente inocente del delito que se juzga. Hay zonas que se han dejado, no abandonadas, pero no se les ha dado el interés que le corresponde y son tan importantes o más como el maltrato, como la violencia, como la no aplicación de los derechos y esta en particular, la inocencia de las personas que pueden estar en una cárcel y cuyo delito no existe. Es una injusticia, imagínense que cuántas personas están purgando ahí una pena y por no asesorarse o porque no hay una ayuda externa que los ayude, pues son inocentes y están en una cárcel hoy inocentemente. Si está interesado en colaborar puede conseguir su acción en todos los servicios más del país por un precio de 2.000 colones. Gracias. 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 Gracias.